Hola, eres Steve. Steve, ¿no? Steve, séntate. Hola. ¿Roberto? Siento, estoy un poco muy nervioso. Sí, ¿estás nervioso? ¿Estás comiendo café? Sí, café. A mí me siento muy bien café. ¿Y a ti? Me encanta café. También me encanta también café, Steve. Steve. Ya sé, Steve, sí. Sí, Steve. Me encanta café. A mí también me encanta café. ¿Qué te dices, Steve? No sé. Me juego por ahí, me siento. Un cigarrillo. Sí. Pero el cigarrillo y ese café son una buena combinación. ¿Quieres beber demasiado café? No, 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 no. El café es bueno para... ¿Que te nota a casa? ¿Con...? ¿Conño m белito, este bar? Hola.